¡Suscríbete al canal! Nostalgia es una palabra la cual podría significar diferentes cosas dependiendo de quien le preguntes, pero no nos referimos a la nostalgia ochentera que hemos visto en tantas cosas últimamente, sino a una la cual es más personal y que siento aún tiene mucho potencial para ser revisitada. La nostalgia a los primeros años del internet. Ya sabes, videos de gatos, juegos flash de Mario diciendo groserías, muchas toolbars en tu pobre internet explorer, son cosas que para todos nosotros que crecimos en esta época es suficiente para hacernos sentir nostálgicos. Y viejos. Muy viejos. Pero bueno, hace más de 15 años solían existir estas cosas conocidas como machínimas, las cuales para los perdidos son historias contadas utilizando motores gráficos de videojuegos, donde básicamente grabamos un gameplay con amigos de situaciones graciosas y chistosas como el terror existencial de seguir con vida. Oh, y no nos olvidemos del logo de Hipercam 2. Tristemente, no puedes encontrar muchos ejemplos de ellas en el internet moderno. Creo que tal vez solo Super Mario Glitchy Force se me viene a la mente y ya. E incluso estas ya no se sienten como antes. Pero no hay problema, siempre podrás volver a verlas, ¿no? Bueno, es más complicado de lo que parece, pues gracias a que varios videos se han perdido a lo largo de los años, no solo es difícil volverte a encontrar con el que te gustó en la infancia, sino que preservarlos es una tarea casi imposible. Por lo que te quedas extrañando aquellos tiempos más simples, solamente con los recuerdos de una animación retorcida que parece solo tuviste. Es aquí donde varios canales comienzan a resubir sus animaciones clásicas. La cosa es que varios de estos en realidad esconden una realidad muy oscura. Desde Classic G en videos o Gmod 5-9 Reopods, los cuales parecen mostrar viejas machínimas y tutoriales del Garry Mod clásico, donde una entidad parece esconderse entre las sombras, acechando a su usuario, y otros que toman este mismo concepto pero lo aplican a diferentes juegos, desde Plastic Apple con personajes de Left 4 Dead o Portal Videos 2002 para Portal. Sin embargo, si hay un juego que parece estarse robando toda la atención en este campo, es el querido por todos, excepto su desarrolladora, Team Fortress 2. Siendo el primero en probar con este formato el canal Gunslinger Pro, un canal del cual hace 4 años sentaría la base de lo que haría popular a este subgénero de terror. Pero si fue Gunslinger el que lo fundó, realmente fue Badwater el que lo perfeccionó. Badwater videos 2009, o el agua mala para los amigos, ha tomado el concepto de los videojuegos tienen vida y nosotros somos los malos. Sin embargo, gracias a lo genuinamente divertidos que son las machínimas que conforman el canal, puedes estar viendo las aventuras de Melon Man, el mejor personaje de ficción para quien no lo sepa, en un video, mientras que en el próximo estás desvelando una oscura narrativa que se oculta a simple vista. Desde la última vez que visitamos a este canal hace casi medio año, se han subido 5 videos los cuales completamente redefinen la forma en como nos acercábamos al tema. Y todo comenzando desde... Este video es una continuación directa a Passage, en donde veremos al scout en el suelo en el cuarto blanco mientras pasa el jugador con Melon Man. Poco a poco comienza a recuperar la conciencia y a explorar la misteriosa habitación, hasta llegar al set de Melon Man vs. A Tithinier, donde encontramos al ingeniero, estático. Así como el jugador tomó a Melon Man al inicio para trabajar en su tutorial, igual decidió tomar al scout, en lo que es una toma idéntica a la de ese video, solo que ahora estamos desde la perspectiva del personaje. Y como pasó en ese video, aquí también desaparece de forma misteriosa, pero podemos ver que en realidad se estaba dirigiendo al cuarto oscuro de Jim Construct, y que por alguna razón, el jugador decide no seguirlo hasta ahí. Ahora, este momento es bastante importante, pues según varios comentarios, es bastante raro que alguien decida dejar de perseguir a un personaje dentro de un videojuego porque está oscuro, ¿verdad? A menos que sea un niño, un niño que le tema la oscuridad, un niño que no haya comprendido aún que las marionetas del juego no deberían moverse así. El título del video es Sanctuary, y el cuarto oscuro es para él un santuario del cual el scout se puede esconder del jugador, un lugar donde descansar y reposar de todo lo que le está sucediendo en esta colección de videos, pero puede que este descanso no dure mucho tiempo. ¿Pensabas que seguiríamos con la historia del scout escapando? Lo lamento, amigo, pero tenemos cosas mucho más importantes, como una nueva aventura de Melon Man. En este video vemos al Tithinier armando una especie de aparato, hasta que del techo sale una especie de Pyro, hecho con otros dos mismos personajes, llamado Pyder, un juego de palabras entre Pyro y Araña. Ambos tienen un combate épico... Y ya, eso es todo el video. Digo, tal vez eso suene decepcionante, pero realmente me agrada que varios de los videos sean solamente machinimas sin nada demasiado misterioso. Ayudan a hacerlo sentir más auténtico. Si tu juego realmente estaría embrujado, no tendrías una aparición espectral y endemoneada cada 30 segundos, ¿no crees? Además de que el Pyder es otro diseño bastante icónico que me agrada de esta serie. Solo para después pasar a... Discarded es un video curioso. Ya sea por su corta duración, o porque es de los pocos videos completamente en silencio, simplemente tiene un aura más... pesada. Seguimos con el Scout en el cuarto oscuro de Construct, con muchos otros props utilizados durante la serie. El sillón y la tele del primer machinima, el arma del heavy, y por último, la llave del ingeniero con la cual el video se glitcha un poco. Ahora lo interesante es el cómo es esta llave lo que corrompe todo. Ya sea porque es un objeto tan característico del ingeniero que ahora se encuentra aquí, descartado junto con props basura que ya no sirven, y las identidades originales de todos esos personajes que ahora están forzados a actuar en esto. Y esto solo parece continuar en el video de Subjugate. Subjugate El video comienza con el Scout nuevamente observando los objetos en el interior del cuarto. Pero esta vez, en lugar de recordar o sentir nostalgia como en el video anterior, tiene varios aparatos junto con un revólver, en lo que a mí parece es un intento de replicar la Tool Gun que el jugador ha estado utilizando. Hasta que... Subjugate Subjugate es una palabra bastante fuerte. En español, esta es subyugar, definida como el dominar o someter completamente a una persona. Lo cual es una muy oscura advertencia de lo que está a punto de suceder. Pese a que varios comentarios, incluso yo en mi video anterior le di el beneficio de la duda, es claro que este santuario ha dejado de ser un lugar seguro y que el jugador está tomando las acciones para que esto no vuelva a suceder. Se siente muy extraño pasar de un video de tortura a una comedia. ¡Pero oye! Así es la vida. En este video nosotros nos encontramos en un nuevo ataque del Tithinir contra Melon Man y sus amigos. Lo interesante es que el Scout rojo, después de haber sido la figura más rebelde, ahora parece cooperar sin ningún problema. Debido a que Tithinir falló de nuevo, decide el Dr. Mellowhead directamente atacar a Melon Man en el próximo episodio. Es de hecho la descripción donde se nos da una idea de qué podría pasar después. El Tithinir ha sido derrotado por última vez. Es por esto que el Dr. Mellowhead se está enfrentando a Melon Man directamente. Si quieres que algo se haga bien, debes hacerlo tú mismo. Bueno, esos no fueron muchos videos, pero siento que respondieron muchísimas de las dudas que nos había dejado la parte 1. Los videos de Melon Man siguen siendo bastante encantadores, encapsulando toda la nostalgia que da al recordar animaciones bizarras que pudiste haber visto en tu infancia. Y en medio de esta sensación de seguridad, es donde resaltan los elementos misteriosos y oscuros que hacen de este una serie de videos tan memorable. Pero ahora, la parte que todos quieren saber. ¿Cuál es la historia hasta ahora? Badwater Videos 2009 parece ser un niño pequeño, el cual un día después de ver videos de Garry's Mode en internet, decidió comenzar a hacer sus propias machinimas. Sin embargo, notaría el cómo varios de los NPCs cooperarían mucho menos que otros, dándole al inicio poca importancia, como hemos visto con el Scout. Poco tiempo después, durante el proceso de un video, este saldría tan mal que acabaría resultando en la pérdida completa del mismo, e incluso la eliminación del Soldier, puesto que él nunca ha vuelto a salir en toda la serie después de esto. Y la forma tan fría en como solamente dijo que esto se trataba de un error, me hace pensar que es aquí donde podemos comentar que realmente conoce qué es lo que está haciendo, pero incluso ahora no se lo toma lo suficientemente en serio. Todo esto cambiaría cuando el Scout escapa. Una y otra vez parece ser que es el Ragdoll que más problema les ha causado, y bueno, tiene muchas ganas de seguir haciendo los videos de Melon Man, pues parece que se ha ganado tanta audiencia últimamente, por lo que ha decidido resolver su problema siendo un actor un tanto más cooperativo. Sin embargo, tomando en cuenta el cómo la historia de Melon Man ha estado atada a la del jugador desde el día 1, parece que igual Badwater está próximo a llegar a su fin. Digo, después de esta idea del Dr. Mellowhead, realmente no hay otro villano contra el cual pelear. Entonces, ¿qué pasará con las Ragdolls una vez que él termine la serie? Ahora que el Scout parece haber sido sometido, ¿qué pasará con la voz que le dijo al Scout que lo hiciera? ¿Lo volverá a apoyar? ¿Será este el final para todos? Parece que estas respuestas están mucho más cerca de lo que imaginábamos, debido al cómo sube videos bastante seguido, y el último fue hace dos meses, me imagino que está trabajando en algo bastante grande. Por lo que, la próxima vez que regresemos a este tema, lo más probable es que sea la última, y estemos a punto de presenciar el final de algo que lleva casi un año desarrollándose. Y si no lo hacemos nosotros, no hay pedo. Soy el último Tebenauta, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos los miembros del canal, en especial a... Unolvera, Itzatlas, Juan Díaz, Wolf Destroyer, Zepi RRYT, Don Puñeta, Sir Potato, El Che, Comando Steve, Laser Lord, Maker Player, Wisteria 404, Dalfizer, Mexicano 369YT, Una Persona Cualquiera, Elizabeth Destroyer, Alkay Destora, Benjamin Canmayo, Spoon, ¿Y Tu Planeta CTM? Black Mamba, JC, Mr. Vergil, Ángel Gabriel Peña Texas, Mr. Inmemorial Wolf, Gabriel Rivera, Brunger the Ghoul, Sam Flakes, Akrotash Cruising, Gripper Pro 14, Default, Coen Chernobyl, Eduard Zapata Cortés, Nicolás Loquendero, Un Random de Internet, Dunsno, Matías Donoso, Farsi, Quetzalcoatl, Mistaken, El Forme, El Tebenauta Perdido, Konoshinoda, Alex SN, Yvon Chimi, Kevin Jn, Gonzma, Arizona Tech, Ok Joke, Dreaming Eyes, Warrior Gabo, Jim Hoste, Iván, Gato Pizza, Lins Monster, Trencito, Daper D, Cereba, El Canal del Armadillo, Blue Oliver con Queso, Marco Abek Babé, Sopita Zauria, Medicengaz Pipe, Silver Gamer, Walker, Flavio Castillo, Joshua CZ, Juan Misael, Laopichikus, Dajendo Z, Israel Lavarios, Nick Elvin, Endgamer, Marcuro, Andrew, Dakap M, y AngelMSBP01.